Me llamo Julia, soy de Terrassa. Me llamo Julia, soy de Terrassa, soy de Terrassa, soy de Terrassa, soy de Terrassa. Yo he nacido bohemia, pero tu amor me ha cambiado, y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Es un veneno cruel y violento que estás alimentando, que va a hacer que me mate mientras todo seguís ahí mirando. Y lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. Aún recuerdo el chaval hambriento que no invitabas al baile. Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you numbered a pain. Now the day bleeds into nightfall. You're not here. I'm here. I'm here. I'm here in the academy, in the last episode. porque salí en un OT cover y eso también fue increíble porque es que como siempre yo es que nunca me espero las cosas, soy muy negativa y digo no, no, a mí no, a otra persona seguro. Entonces también fue una sorpresa y cuando vi el mensaje de vas a salir me hizo mucha ilusión y sobre todo la opinión de Manu, de todo el mundo, pues no sé, fue muy guay. Bueno, hola, me llamo Julia, tengo 21 años y soy de Terrassa y bueno, actualmente estudio educación primaria y también soy jugadora de hockey y bueno, me dedico a entrenar niñas y equipos y bueno, también doy clases de canto y guitarra a los peques y bueno, pese a que la educación es totalmente mi vocación, creo que tengo dos vocaciones y la música también es una de ellas y quiero intentarlo y por eso estoy aquí. Me encantaría entrar en la academia porque creo que me quedan muchísimas cosas por aprender, toco la guitarra, el piano y el ukelele, pero es todo autodidacta, entonces pues creo que me iría perfecto para aprender. Porque lo tienes al lado de casa. También estaría genial, la verdad. Sí, sí. Una ventaja. Y bueno, voy a cantar Un veneno de Zetangana. Ah, bueno. Bueno, tamburet no hace falta. Gracias. 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 Bueno. Bueno. Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos Me está quitando la vida, muy poquito a poquito a poco. Me pregunta la prensa, ¿cuál es la maña sin cantar ni al final? Pa' que me escuche tu aspaña. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre me dio. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Y lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti, lo hice por ti. Yo he nacido en bohemia, pero tu amor me ha cambiado. Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio. Bueno, tenía Sober de Demi Lovato con la instrumental. 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 No sé si tendría o no que estar, pero es una cosa que a mí me hace mucha ilusión. Y sobre todo porque tengo muchas ganas de aprender. Toco la guitarra, el piano, pero no he estudiado nunca música. Entonces, pues, para mí sería muy guay. Y sobre todo una oportunidad para aprender, que es lo que quiero. De instrumentos no he tomado nunca clase. Sí que es verdad que de voz estuve unos años haciendo clases, pero al final lo tuve que dejar porque es un poco carillo. Pero de instrumentos sí que es verdad que con vídeos a YouTube, tutoriales y sobre todo muchas horas y mucha constancia. O sea, yo quería acompañar mi voz y pues me puse a ello. Y con muchas horas, pues al final, pues conseguí un poco. La guitarra es lo que domino, el piano lo pachangueo un poco. Pero bueno, para cantar bien y el ukelele bien también. A mí la canción más especial es Perfect de Ed Sheeran. Es una canción que me trae muchos recuerdos y con la que me siento súper segura que digo, es que esta es mi canción. ¡Venga, que dé un paso al frente, por favor! 2023, Julia. Muchísimas gracias a las cuatro por haber venido. Cantáis muy bien, pero a veces eso no es suficiente. Queremos saber si hay algo más en la siguiente fase. Felicidades. ¿Os ha quedado claro? Porque igual me he liado un poco con este veredicto. Vamos, ¿qué estáis? ¿Qué seguís? Al resto, muchísimas gracias por haber venido y que tengáis suerte. La academia me queda muy cerca porque vivo en Terrassa y encima tampoco es que viva en la otra punta. Vivo bastante al lado, entonces me va muy bien. Podría salir para comer a casa. Pero estaría muy bien, la verdad, sobre todo para ver un poco a la familia y todo. ¡No! ¡No!